la tercer pata que sostiene nuestra hamburguesa vegetariana ellas nos aportan color sabor y humedad es justamente esta humedad la que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una para hacer nuestra hamburguesa acuérdate que no solamente hay que pensar en el medallón o en la masa sino en un conjunto de un plato por lo tanto muchas de ellas van a ser mejor elegirlas como acompañamiento ya que van a aportar muchísimo más valor nutricional que adentro de la masa porque adentro de la masa ese exceso humedad se lo vas a tener que sacar mediante una cocción y por lo tanto también le arrebatarás muchos nutrientes vamos a ver cómo uso yo cada una de ellas empecemos con todo lo que son hojas con todas sus gamas de verdes el tipo de lechuga acelga espinacas rúcula en tibias tenéis un montón yo las uso exclusivamente como acompañamiento ya que son puro agua por lo tanto si las cocinas o las llevas a una cocción van a alargar muchísimo líquido y siempre tendrás que tener un anseco una harina o un copo como ya hemos hablado que contraponga esa cantidad de humedad por lo tanto mi consejo es siempre usarla como acompañamiento ya que como hemos dicho tiene mayor poder nutricional en el caso de que quieras usar alguna que yo he visto mucho que se usan las espinacas y las acelgas lo que tendrás que hacer es una olla grande agua hirviendo con sal poner las 30 segundos y sacarlas en agua con hielo y enfriarlas muy rápidamente eso hace que tenga muchísimo mayor color y pierda la menor cantidad de vitaminas y de minerales pero siempre acuérdate que vas a tener que contraponer esa cantidad de humedad con algún seco por lo tanto mi consejo es que siempre la uses como acompañamiento ya que te va a aportar muchísima frescura con color y sabor y para la foto va a ser muchísimo mejor y mucho más visual si realmente quieres aprovechar ese tipo de conceptos los tomates son imprescindibles para nuestra hamburguesa vegetariana por lo menos de acompañamiento yo los uso siempre y cuando los pongo en pan sirven muy bien para dar humedad y frescura a una hamburguesa que ya tiene una base bastante cerealosa o leguminosa no entonces vienen muy bien como acompañamiento otras opciones sino para la masa que vienen muy bien son los tomates deshidratados que se pueden también o usar en la cocción de la legumbre o el cereal que vayas usando o ponerlos un poquitito en remojo para después incorporarse a la masa hay que tener en cuenta que los cabos o los rabitos hay que tratar de sacárselos para después no encontrarlos en la masa y otra opción muy interesante es la pasta de tomate que encontráis normalmente el supermercado estas son excelentes para añadir oa la masa oa un sofrito por ejemplo aporta color nos regulará la acidez y da mucho sabor nuestro siguiente grupo de verduras van a ser referidas al sofrito todas las que usamos para hacer un sofrito para cualquier preparación son muy buenas yo el sofrito lo uso muchísimo para hacer las hamburguesas vegetarianas hago en gran cantidad y tengo guardado en la nevera para poder usarlo según lo necesite me van a aportar untuosidad sabor y humedad que es lo que estoy buscando lo uso como comodín un poco si me falta humedad le agrego una cuchara si me falta más humedad pues le agrego un poquito más y siempre como te digo ese aceite que tiene le va a dar muy rico sabor y muy buena textura a nuestra hamburguesa en el caso de que las quieras usar crudas en algún caso pues la cortarlas muy pequeñitas y tener en cuenta la cantidad de humedad que tenga un pimiento o una cebolla fresca va a tener más humedad que un ajo o que un pimiento picante entonces esas son cuestiones a tener a la hora que hagas tu hamburguesa vegetariana nuestro siguiente grupo van a ser las verduras que crecen bajo tierra que al ser raíces tienen la capacidad de absorber agua y por lo tanto van a ser una muy buena opción en nuestras hamburguesas vegetarianas exceptuando algún tipo de rábano que suelen largar un poquito más de agua tenemos distintas formas de incorporarlo por un lado todo lo que son raíces aromáticas cúrcuma jengibre maca o chufa yo la suelo incorporar en crudo a la masa o a un sofrito porque me van a aportar mucho sabor y con la cúrcuma por ejemplo un color increíble lo que son ya remolachas boniatos patatas llame yuca todos estos tienes dos opciones para usarlas por un lado en versión puré que normalmente yo las aso en un horno porque va a hacer que pierda mucha más humedad que ir viendo las o la mejor opción para mí es rayando las en crudo y sacándoles un poquitito el exceso de líquido porque estás en fresco tienen mayor cantidad de almidón y te van a amalgamar mucho más la masa aparte van a aportar un crujiente muy bueno en tu hamburguesa que no te lo va a dar ningún producto los hongos son una excelente opción a la hora de añadir en nuestra hamburguesa vegetariana yo diría que es casi un obligado son excelentes para el sofrito pero los vas a tener que cocinar bastante tiempo porque hay que hacer que todo ese agua que tienen que es puro agua se desprenda y queden prácticamente reducidos a una cuarta parte dentro de los frescos mi recomendación son las setas planas o la gírgola o el hongo de orejita que le dicen también tienen una textura mucho más carnosa y van a quedar mucho mejor en la masa de nuestra hamburguesa a la hora de hacerla sin otra excelente opción son los secos que los puedes añadir tanto a un sofrito cualquiera o si no cuando cocines una legumbre o un cereal los puedes agregar a su caldo que se irán hidratando y aparte te dará mucho sabor a tus legumbres oa tus cereales y una tercera opción es en polvo este es un producto más caro pero que lo vas a conseguir en cualquier época del año y para añadirlo a todas sus hamburguesas vegetarianas van agregar un sabor espectacular hemos llegado al grupo que sería como el más conflictivo de todos o el que más cuidado tienes que tener porque aportan muchísima humedad y como ya hemos dicho a mayor humedad necesitarás un seco ya sea una harina o un cereal que contraponga esa cantidad de humedad pero si quieres usar estos alimentos en concreto te voy a dar un par de tips por ejemplo la calabaza a sala antes que hervirla porque largará muchísima más humedad y tiene una caramelización distinta la berenjena pélala cortará en cuadraditos muy chiquititos y sofríela bastante al ser bastante esponjosa absorbe muchos sabores y humedad o sea que está bueno para combinar con distintas cosas un tipo calabacín yo lo rallaría bien finito lo dejas con sal que largue bastante agua y después en un trapo húmedo bien redondito lo cuelas para que largue bastante el agua no sé si lo habéis visto por allí y después sofríelo para que siga perdiendo humedad el calabacín tiene mucho mucho líquido un pepino yo normalmente lo suelo usar como acompañamiento acuérdate que cuantos más procesos o más tratamientos térmicos le des a las verduras menos nutrientes tienen por eso hay que tener en cuenta que vas a usar con tu hamburguesa vegetariana y no pecar de querer poner cualquier producto adentro tu hamburguesa vegetariana úsalo para cualquier otra preparación la siguiente familia que vamos a hablar son las crucíferas o todas estas verduras de invierno que por ahí son más fibrosas pero vienen muy bien para combinar y hay que tener ciertos truquitos a la hora de incorporar a nuestra hamburguesa vegetariana sobre todo para la masa todo lo que son coliflores o brócolis o ese estilo a mí me gusta si las voy a incorporar en la hamburguesa vegetariana cocinarlas en el horno o si no rayar las crudas y saltearlas para sacar ese exceso de humedad todo lo que son repollos espárragos alcachofas que son más fibrosas yo las incorporo al sofrito las corto muy pequeñitas y las incorporo al sofrito y las cocino un largo rato otra gran acompañante es la cale la cale es esta hoja rizada con un sabor muy intenso pero que no pierde mucho agua entonces es muy bueno para incorporar el sofrito oa la masa viene muy bien y aceptan bastante bien el tema de la cocción ellas son la alegría de cualquier receta aportan muchísimo sabor color y para mí dan ese toque olfativo que queda muy bien en cualquier preparación a la hora de usarlos en nuestra masa da igual cualquiera que uses son muy buenas todas mi consejo es que las piques bien si se incorpores a lo último a la masa porque digo esto porque hay que tener cuidado en todos los tallos que son más fibrosos que yo los uso siempre si tú no quieres usar los tallos los puedes incorporar o en los caldos de cocciones de las legumbres o cualquier cereal o dejarlos congelados para que usarlos en cualquier momento es importante como te digo picarlos a mano porque si tú metes esto en la procesadora se te va a hacer una fibra y no se te van a picar o van a quedar un bollo en cualquier lado y no se te van a distribuir bien y vas a sentir a lo mejor sacas un pedazo de tallo que no está bueno entonces mi consejo siempre pica los aparte y los incorporas a lo último en la masa sé que me vas a decir que todas las hierbas frescas te dura un poco en la nevera o que se te empochan se ponen feas amarillas negras yo te voy a dar un par de truquitos para que eso no pase en primer lugar si cuando llegas a tu casa pones cualquier ramito de aromáticas en un jarroncito con agua y una gotita de lejía siempre te van a durar mucho más tiempo sin otra opción es procesarlas yo por ejemplo con el perejil que es lo que más uso suelo picarlo bien todo cuando me llega todo el ramillete o cuando lo compro lo pico todo bien y tengo dos opciones o lo pongo en un cuenco lo más extenso posible para que no se apelmace mucho con algún papel absorbente para que capte todo ese exceso humedad que va alargando por el corte o lo pongo en un frasco hermético ya con rojo con ajo y con aceite un majado o una picada no para usarlo en cualquier preparación y de esto te dura tres cuatro semanas tranquilamente con la albahaca por ejemplo en particular que es un poquitito más delicada y se pasa bastante rápido y se pone negra en la nevera yo saco las hojas una por una y las meto en un frasquito hermético cubiertas de aceite muy importante que estén bien cubiertas esto va a hacer que tú puedas sacar una hoja cada vez que la necesites y al final te quedará un aceite aromatizado muy rico siempre es recomendable lavar bien todas las aromáticas y secarlas para que ese exceso de agua que te quede en la hoja no haga que se echen a perder más rápido las verduras acuáticas si también tenemos las algas todas ellas se pueden usar muy bien en la hamburguesa cada vez se están descubriendo más tipos y con propiedades nutricionales muy buenas normalmente se comercializan en seco por lo tanto tendrás que hacerles algún tratamiento para poder usarlas yo por ejemplo el alga nori la tueste un poquitito una sartén y la corto con una tijerita en pedacitos pequeños y así la puedes incorporar a tu masa y te vas a encontrar esos pedacitos el alga guacame o alguna otra variedad que encuentres por ahí que también es muy parecida las tendrás que hidratar antes de usarla van a crecer mucho en tamaño y tiene una textura un poquitito más tersa que también viene muy bien en tu hamburguesa vegetariana puedes usar o el caldo de cocción de una legumbre o un cereal o cualquier otra cosa para hidratarlas otra que te quiero hablar es el alga kombu porque porque este alga tiene la propiedad también de ablandarte la fibra de una legumbre tiene ácido glutámico y tiene una alta salinidad y normalmente se usa para enriquecer caldos no se suele comer otra opción que tienes es el agragar este alga se comercializa en polvo y tiene la capacidad de absorber mucho agua incluso en caliente o sea que tú puedes cocinar tu hamburguesa y esa gelatina no se va a desarmar pero ojo que solamente absorbe agua no amalgama por lo tanto si usa solamente este polvo para amalgamar tu masa no te va a servir se va a desarmar si te va a conservar toda la humedad pero se va a desarmar va a quedar en boca muy suave y muy flojo pero acuérdate que todas ellas van a aportar una salinidad y un gustito amar muy rico en tu hamburguesa hoy en día puedes encurtir cualquier cosa y cualquier verdura pero vamos a concentrarnos dentro de los encurtidos en los más conocidos lo que son aceitunas alcaparras los pepinillos que es un clásico acompañamiento de cualquier hamburguesa en lo referente a la masa yo suelo usar alcaparras o si no algún tipo de aceituna me suelo quedar con alguna tipo griega que es más arrugadita es como más pastosa y te agrega un gran sabor y color el resto yo solo los uso para acompañamiento una buena piparra te aporta ese picantito y siempre van a tener este toque de acidez que te van a hacer completo tu sándwich o tu plato todos ellos nos van a venir genial para darle textura a nuestra hamburguesa vegetariana yo los uso muchísimo normalmente los suelo picar incorporarlos a lo último en la masa de nuestra hamburguesa porque van a pegar esos toques crocantes que vienen muy bien para comer y balancear las texturas de nuestro plato da igual cualquiera que uses mi consejo yo siempre suelo comprar los frutos secos crudos y los tuesto por mi cuenta porque si los compro fritos ya tengo un exceso de grasa que no me termina de convencer o si los compras con sal hay que tener en cuenta ese aporte a la hora de balancear esa salinidad en tu hamburguesa vegetariana hay variedades que encuentras la pasta sea cacahuete o almendra también se puede usar para aportar sabor y untuosidad pero acuérdate que esto al ser más bien líquido nos va a aportar una humedad que tendremos que considerar aunque no lo creas las frutas pueden ser una gran aliada en tu hamburguesa vegetariana por un lado todo lo que son secas yo lo uso para la masa queda muy bien porque te aportan textura y sabor tiene ese toque dulce ácido y esa consistencia media de gominola que si las picas finitos y las pones al final en tu hamburguesa las vas a sentir en cada bocado y queda muy bien y puedes jugar con picantes de una forma muy 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 buena lo que es fruta fresca yo las uso sobre todo para acompañamiento hago chutneys manzana peras ciruela mango incluso piña hago chutney siempre tengo y para el sandwich o al plato si quieres hacerlo vienen muy bien porque aportan humedad y mucho sabor sino también el mango verde o una piña son cositas para jugar muy interesante si quieres hacer una hamburguesa en plan sandwich una rodaja de piña caramelizada o por ejemplo en colombia que te usan el mango verde que es crujiente y ácido y con una combinación de picante puede quedar muy bien o una manzana cortada muy finita otro producto que a mí me gusta usar mucho es el plátano macho no sólo para hacer patacones este producto es muy flexible y si le coges la manito queda muy bien para hacer una hamburguesa vegetariana tiene un sabor neutro y se le pueden hacer muchas cositas interesantes